San Luis, tierra floreciente, tierra mía que me vio nacer, a ti gloria eternamente, cantemos hoy lleno de placer. Todos tus hijos me cantan, es reino de puro amor, es sociedad que tributa, los que guardan, por ti olor. Bienvenidos a nuestro gran programa sobre la democracia. Recordemos que el 27 de octubre vamos a tener las elecciones regionales, vamos a elegir los alcaldes, concejales, diputados y gobernadores. Y la idea y los ediles pues donde los hay, porque en mucha parte del país aún no los hay, y los ediles donde los hay. Recordemos que algo fundamental es que se conozca cada uno de los candidatos, que los conozcamos, sepamos quiénes son, sepamos sus compromisos, y hoy hemos invitado a un candidato a la alcaldía de San Luis, a uno de los candidatos, y vamos a iniciar de una vez esta gran propuesta, de una vez esta entrevista, para conocer sus planteamientos. Me alegra mucho tenerlo aquí, su nombre por favor. Mi nombre es Jesús Ariel Lozano, soy oriundo del municipio de San Luis, nacido, criado, conocedor de toda la problemática que vive el municipio, como quiera que, en el periodo anterior, tuve la fortuna de ser personero municipal, y con ello pues hicimos un trabajo importante a través del Ministerio Público, en favor de todas las comunidades. Sabemos que es abogado, ¿no es cierto? ¿De qué universidad? No, yo terminé mi estudio de Derecho en la Universidad Inca de Colombia, en el año, segundo semestre del año 2005. 2005, sí, porque está muy joven todavía, hermano, recién egresado, y el abogado, y el Derecho, ¿dónde lo ha ejercido mi doctor Ariel? Yo he sido, yo fui empleado en una empresa en Bogotá, donde trabajé 15 años, donde allá hicimos, empezamos desde muy bajito, siendo auxiliar de planta, escalando todas las posiciones, fui auxiliar, fui operario, fui jefe, y allá pues me dieron la oportunidad de formarme. Cuando terminé los estudios, salí y monté una empresa, una avícola en San Luis, yo fui, yo fui avicultor, tuve en San Luis 45 mil pollos de engorde, posteriormente lo pasamos a pollo comercial, y en Bogotá tuvimos distribuidoras en cinco barrios, teniendo presencia en 10 o 12 barrios de la capital de la República. Luego, usted, después de hacer toda esa empresa, que es importante para la hoja de vida, porque ser empresario conoce uno las angustias de los que generan empleo y también de los que están trabajando. ¿Cómo hace para llegar a la parte política, ya qué es lo que estamos, qué es lo que nos ocupa, cómo le pica, que siempre decimos en las entrevistas, ese bichito de la política? Bueno, el bichito de la política, ingeniero, se lo cuento con cariño. Mi papá es de trayectoria política en el municipio, el viejo es un señor de 82 años, él fue el primer presidente de directorio liberal después del Frente Nacional en mi municipio. Entonces, él nos crió con ese émputo, con ese amor por lo social, él es un tipo idealista, el deber ser. Y entonces, desde muy pequeño, él me estaba llevando o paseando en todas las reuniones que se programaban en la época, teniendo en cuenta que en esa época, pues no estaban las redes sociales, no estaba el internet, no había los vehículos, y eso se hacía o a loma de caballo o en bicicleta, o a pie. Entonces, por eso nosotros, o en el caso mío, siempre pensé en el tema social, en el tema de transformar mediante las instituciones. En la investigación que he hecho, también usted ha ocupado altos cargos en San Luis. Tuve la fortuna en el periodo pasado de ser personero municipal. Esa personería nos la ganamos por el poder divino, pienso yo, que estábamos enfrentados al alcalde más poderoso que ha tenido San Luis en toda su época de elección popular, que era el señor Guillermo Ignacio Elvira. Ellos decían que con el poder que tenían, les alcanzaba para elegir personero. Y nosotros, con una estrategia clara, llegándole a las comunidades, decíndole al amigo, ayúdenme, que quiero ser el personero de su pueblo. Y entonces el amigo me decía, no, es que yo no soy concejal. Y le dije, sí, pero usted votó por el concejal. Entonces, presionamos tanto a los amigos concejales que terminaron apoyándome en la elección de personero. Y desde allí hicimos un trabajo grandísimo a favor de las comunidades. Fui el personero que poco permaneció en el despacho. Estuvo allá, en terreno, acompañando los dolores de ellos. Defendí el tema ambiental del río Luisa. Defendí a la comunidad de Payandé con el tema de la multinacional. Estuve defendiendo allá a mis amigos de Primavera, el Sur, Santa Lucía, con el tema del distrito de Riego, que ellos, uso cuello, se lleva todo el agua del río Cucuana para el Espinal, vuelve rico a los Espinal 1 y nos empobrece a los sanluiseños. Y también trabajamos mucho con las tituladoras del Sur, también, en favor de las comunidades. Entonces, todo ello, desde la personería, mostramos que haciendo un trabajo social es mucho lo que se hace. Le dimos aplicación a la ley de víctimas. En mi municipio es un municipio golpeado. Todos sabemos qué significó San Luis para el conflicto, qué aportó, cuánto muerto nos dejó y el problema social que estamos viviendo actualmente. Porque todo ese semillero está en poder de los abuelitos de la tercera edad formando niños de 5, 6, 7 años con problemas sociales. Entonces, con todos estos problemas que tiene San Luis, siendo San Luis un municipio rico, estratégicamente, centro del país, estamos a 40 minutos de la doble calzada panamericana que va al puerto más importante que es Buenaventura. Estamos a 20 minutos de la otra doble calzada que nos llevaría a la capital de la República. Y es increíble que en pleno siglo XXI no tengamos servicios públicos, que el campesino cada día es más pobre, que el municipio se sienta atrasado, y que siendo este municipio estratégicamente importante, pues no hayamos creado en 20 años una empresa. Entonces, acá los retos son grandes, acá los retos son de transformación, de decirle a los amigos que podemos, con una propuesta diferente, sin retrovisor, la campaña nuestra es sin odio. Estamos enfrentados al poder económico en su máxima expresión con las dos campañas tradicionales que son los albiras en una orilla y la administración que está desbordando todo su poder con empleados. Tiene más de 100 personas barriendo los barrios, las veredas, engañando las comunidades con mentiras, con verdades a medias. Ellos quieren mantener el poder a todo costo, sin importar que para ellos se gasten 700, 800 millones en esta campaña. Nosotros hacemos política con ideas, con respeto, queremos transformar y estamos ilusionando a todas las comunidades y seguramente el próximo 27 de octubre San Luis va a tomar la mejor decisión, va a votar por el cambio, por la transformación, por el empleo, por los niños, por los jóvenes, por la tercera edad. Eso representamos en esta orilla, ingeniero. Excelente. Ahora ya para entrarnos un poco a lo que es el quehacer como tal con esa experiencia y siendo oriundo de, que es lo que es más importante que sea siendo oriundo allá de San Luis, de tanto, un municipio muy bonito, lo conozco, muy bonito, con gente interesante. ¿Cuál va a ser el compromiso real para con la gente en caso de que usted sea el nuevo alcalde del municipio de San Luis, mi doctor Ariel? Ingeniero, con certeza y con la ayuda de Dios y las comunidades vamos a llegar a ese logro. Nosotros, el grueso de nuestra campaña es el sector campesino. Sabemos que en el país lo más golpeado y olvidado por la clase política, la clase dirigente es el sector campesino. Allá aparecen únicamente en épocas de elecciones pavimentando ríos, parcelando la luna. Nosotros le damos toda la importancia a este sector. El grueso de nuestra campaña es el sector campesino porque allá desde la personería y después de la personería de improvisación de oficina en mi casa hemos hecho un trabajo grandísimo de bases, asesorando, presentando recursos, tutela, en fin. Y ellos, el campesino es grato. Entonces, tenemos, vamos a crear una feria ganadera el último sábado de cada mes. Esto nos ayuda a que el campesino no tenga que regalarle los productos, el sudor, el trabajo de un año de seis meses, las ganancias al intermediario. Entonces, esto va a ser agropecuaria, pecuaria, con centro de acopio, el último sábado de cada mes. Lo tiene Puri cada 15 días, lo tiene Prado, porque nosotros no lo podemos hacer si somos el centro del país. Adicionalmente, vamos a traer, vamos a crear un banco de insumos agropecuarios subsidiado por la administración. Eso no quiere decir que lo vamos a regalar, pero sí vamos a colocar precios por debajo del mercado para ayudarle a estos campesinos que con sus cultivos alternativos, porque hoy en día San Luis de 700 productores de maíz pasó a tener 50. Hoy en día lo que nos da la comida es el limón, el mango, el aguacate, en otras partes donde hay riego el melecuotón. Entonces, vamos a trabajar con el banco agrario, de la mano del banco agrario para crear un convenio que les permita darle al campesino créditos fáciles hasta 10 millones de pesos, que eso es lo que le otorgan a un pequeño productor y ellos para que tecnifiquen, siembren y puedan tener su seguridad alimentaria. También tenemos un proyecto recorriendo las veredas ya en un 98%, pues tenemos un censo lamentable que el sector campesino y gran parte de los barrios marginales de nuestro municipio pues adolecen de baños y cocinas. Entonces, vamos a llegarle con un proyecto por autoconstrucción. Allá en la tierra nuestra, nuestro municipio de San Luis están las minas de CEMES. Entonces, vamos a trabajar de la mano con la compañía multinacional para que nos suministre el cemento y vamos a llegarle a todas las juntas de acción comunal de las 42 veredas con bloqueras y esto, suministrándole los insumos, ellos van a hacer sus bloques, 500 bloques por familia y cuando tengan los bloques hechos, el alcalde le va a mandar la mano de obra calificada que es el maestro y ellos van a colocar el auxiliar. Escúseme, escúseme, doctor Ariel, ese es un proyecto que es muy creíble, es sencillo, desde que la gente sepa hacerlo a través de esa empresa que tienen ahí al pie, lógico que eso sencillamente es hacer las actividades para que sea real, pero ese proyecto la gente que de pronto diga, no, ese proyecto es muy sencillo. Ingeniero, se lo digo a usted con cariño, los contradictores míos en plaza pública se copian de las propuestas nuestras y yo me siento pues orgulloso y además hay veces que me da como tristeza pero no por mí sino por ellos. Claro que sí, esto es un proyecto que nos enamora, tenemos los recursos en el fondo de regalías y gran parte de esos recursos van a ser para transformar la calidad de vida de mis campesinos, de nuestros campesinos. Ellos están muy convencidos como está este servidor que esto lo podemos iniciar en los primeros 180 días del gobierno adelantando los proyectos ante el OCAD. Están los recursos asegurados. Adicionalmente, pienso yo que hay que trabajarle a los servicios públicos. Los servicios públicos si los mejoramos nos toca crear un nuevo abastecimiento de agua para la planta de tratamiento de los dos perímetros urbanos. Se perdieron 12 años de gobierno y no invirtieron un solo peso en mejorar el abastecimiento de los acueductos, de las plantas de tratamiento. Eso que significa que en el fenómeno del niño anterior, en el año 2015, siendo yo personero, nos quedamos sin agua. Entonces, acá, desde el primer día de nuestro gobierno nos toca pensar que tenemos que solucionar el tema del acueducto porque llega el nuevo fenómeno del niño. En el anterior, en el 2015, se quemaron 5.000 hectáreas. Ahorita, en esta temporada de sequía, que es una temporada seca como normal, pero con temperaturas que llegaron a máximos históricos en gran parte del municipio a 45 grados, se alcanzaron a quemar 7.000 hectáreas de bosque, de nacimiento, de todo eso. Entonces, tenemos que ser muy responsables con todos y tenemos que trabajar con la mano del sector privado y el sector oficial para reunir, para que allá en el gobierno nacional podamos bajar los recursos para solucionar el tema del acueducto. Hay que llevar al municipio, crear allá una subestación de energía. Y en el nuevo esquema de ordenamiento territorial, porque estamos trabajando, están trabajando con una vigencia del 2001, completamente desactualizada, es pidiendo licencias ilegales, porque eso es lo que ha hecho esta administración. Tiene una cantidad de problemas porque no se apegan a derecho, a la norma. Entonces, vamos a crearle las condiciones ideales al empresario para que llegue a San Luis y lo mire con los ojos que es, los ojos del progreso, los ojos del futuro, los ojos de hacer dinero limpio y traernos dinamismo a la economía generando empleo. Entonces, haciendo todo eso, nuestros jóvenes que terminan 11 y que gran parte de las veredas, con tristeza lo digo, el promedio de edad es de 65, 70 años, porque los muchachos apenas terminan su bechadilato, les toca emigrar hacia las grandes capitales y se quedan allá, porque allá están las oportunidades. Entonces, acá le vamos a crear condiciones a nuestros muchachos con rutas universitarias hacia la ciudad del Espinal que tiene una oferta educativa grande, tres universidades, tiene el SENA y desde allí, desde el corregimiento haremos lo propio con la capital musical del departamento y creándole esas condiciones, acercando la universidad y con el empresario amigo, ya nuestros muchachos no se van para las grandes capitales sino que se van a quedar en nuestro municipio, generando arraigo, dinamizando la economía, pendiente de sus padres, como debe ser. Nosotros vemos que nuestro proyecto es un proyecto ambicioso, aterrizado, creíble, todo lo que le estoy diciendo ingeniero es realizable, esto se hace con gestión, adicionalmente, me da tristeza decirlo, como personelo le di aplicación a la ley de víctimas, allá en mi municipio hay más de 5 mil víctimas, que a mi juicio San Luis debió haber sido tenido en cuenta para una reparación integral, porque gracias al conflicto nos mantuvieron secuestrados a todos los 19 mil, pero bueno, no se logró por falta de gestión, estos cuatro años fueron cuatro años para el olvido de las víctimas, no hubo un solo proyecto productivo, no hubo una sola mejora, cuando sabemos que el mundo está volcado donando los dineros para reparar a nuestras víctimas, les quiero decir a ellos que vuelve nuevamente el gestor, el que le dio aplicación a la ley, el que estuvo casa a casa invitándolos, diciéndoles que ellos tenían el derecho porque han sido víctimas, que vamos a crear todas las condiciones para mejorar, con proyectos, vamos a crear la Secretaría de Víctimas, que de allí los podamos direccionar y los podamos gestionar todo lo que ellos merecen, son los más golpeados del conflicto y están en mi municipio, allá le vamos a volcar toda la institucionalidad, adicionalmente, el problema social que tenemos con la infancia y la adolescencia, la vamos a atacar de varias maneras, vamos a traer toda la institucionalidad, comisaría de familia, personería, secretaría de gobierno, instituciones educativas, vamos a separar la Secretaría de Salud y le vamos a colocar doliente a la educación creando la subdirección de educación, vamos a crear el Instituto de Recreación, el Deporte y la Cultura para que de allí se administren los recursos y le dé aplicación, alimente a las distintas modalidades deportivas que tiene el municipio, nosotros tenemos semilleros de atletismo, semilleros de natación, semilleros de fútbol, semilleros, San Luis es un municipio emprendedor de gente buena, lo que usted ve en mi municipio no es porque los políticos lo han dejado, lo que usted ve en mi municipio ingeniero cuando usted vaya es porque la gente, la emprendedora, la gente de Raca lo ha hecho, hemos estado trabajando a pulso hace mucho rato, si le quitamos con el deporte, con la cultura, con la recreación, todo ese ocio que tienen nuestros chinos, nuestros muchachos, el celular, el internet, pues seguramente le va a quedar muy poquito espacio a los jíbaros, a las sustancias psicoactivas, para que los muchachos se volquen para este lado. Mi doctor Ariel, hay un tema que me apasiona de San Luis y aspiramos que los deportistas, hay varios campeones allí, gente, campeones que conozco y que hemos aquí entrevistado en nuestro canal, de personas que han ganado medallas en títulos traspasando el país, pero falta más atención hacia eso, me parece importante un mensaje para ellos porque allá hay mucho material, sobre todo en atletismo y en fútbol, porque ya se vislumbra más campeones, pero están solitos, por ejemplo, uno del salto, del salto, de la garrocha y lo tengo grabado como entrena con un palo, o sea, una guagua, una guagua de vapón, con una guagua ahí, con un palo y entrena con eso y uno dice, bueno, si un deportista de como ellos entrenan con una guagua sin colchonetas, todo arcaico, ¿cómo será este deportista o estos deportistas cuando una alcaldía le dé realmente la importancia que se merece? ¿cómo será? o sea, sacaríamos campeones por todo lado de San Luis. Ingeniero, mire, esto hay que darle el agradecimiento es al profesor Edison Castillo, él ha sido factor fundamental para que estos semilleros den los resultados que han dado con la disciplina que él le ha impreso a estos muchachos y las ganas de ellos de ellos salir adelante, el liderazgo que ha tenido el profe, la tenacidad, porque a mí me costa que muchas veces le ha tocado pedir dinero, muchas veces con recursos propios para poder realizar los distintos entrenamientos. Esto, el sello es del profe, eso es muy valeroso decirlo, pero por eso es que vamos a crear el Instituto de Recreación, el Deporte y la Cultura. Allá vamos a colocar, sabemos, ingeniero, que en este gobierno acabó de crear el Ministerio del Deporte. Como creó el Ministerio del Deporte van a haber recursos, esto es como una secretaría, lo tienen las grandes capitales y nosotros vamos a estar a la vanguardia. entonces ahí vamos a organizar los recursos del deporte, la cultura, pues hombre, eso no lo podemos invertir en fiestas reales como hacen todos los alcaldes para cargarse la platica en octubre y decir que ya se acabó todo el calendario. Nosotros vamos a ser responsables, nosotros vamos a crear en el tema educativo que esto es parte de la educación, vamos a trabajar directamente con los rectores, vamos a trabajar con las juntas, este instituto va a ser creado con la comunidad, van a ser las juntas, va a ser un representante de la administración, un representante de los clubes, un representante de la comunidad, en fin, para el tema de la administración. Entonces, si nosotros logramos darle el valor que se merece no desviando los recursos, colocando a una persona ilustrada en el tema deportivo, pues los resultados se van a aumentar porque en el caso mío yo creo, estoy convencido que el futuro de cualquier sociedad son nuestros jóvenes y en San Luis hay mucho talento, aparte del tema deportivo, tenemos que crear una escuela de música, allá tenemos talento innato, innato, y se pierde por falta de apoyo institucional. En el gobierno anterior crearon un acuerdo para el tema de incentivos de estos muchachos sobresalientes y vemos que el alcalde los paga, los cancela por opinión, por recomendado y no por mérito, no por el mejor, sino por el que le pareció y da los incentivos cuando él tiene buen parecer. Esto debe, esto es una ley y hay que primero dárselo al que se lo merece y segundo dárselo cuando lo necesite todo eso lo vamos a mejorar. Yo vivo convencido que si nosotros mejoramos el tema de educación en nuestro municipio, pues San Luis va a ser muy importante mañana y eso tenemos que construirlo entre todos. Los profesores son buenos profesores, les falta es un poco más de exigencia. Yo tengo mi niño estudiando allá y en la semana pierde un día de clase y así lo pierden todos los niños y en el tema de inglés cero y en el tema de sistema cero y un muchacho que en el tema de informática sale muy bueno porque antes de nacer ya saben, ya lo enseñan a uno pero en el tema de inglés que es una asignatura básica para cualquier carrera y que pierdan 11 años de estudio y que salgan a la universidad sabiendo nada eso es muy grave. Entonces eso nos toca solucionarlo adicionalmente vamos a traer instructores para que nos preparen nuestros muchachos para las pruebas a ver. Si nosotros solucionamos todos esos temitas pues el nivel de educación va a crecer y esto hay que hacerlo gradualmente con metas de corto, mediano y largo plazo. Este es un proyecto ingeniero que enamora a las comunidades porque lo hacemos lo hemos construido a lo largo de estos ocho años de gestión escuchándolos y gran parte de las soluciones que le hemos dado es porque ellos el campesino mismo nos da la solución sabiamente. Entonces yo le digo a todos los amigos acá estamos enfrentados ante la corrupción tenemos al frente una administración en su máxima expresión corrupta que compra le llegan a la gente a los campesinos a mis líderes con dinero con cemento con tejas con horas de maquinaria ofertando lo que no tienen para poder garantizar la permanencia en el poder yo le digo muy humildemente a todos que recibamos eso que están ofreciendo no es de ellos es nuestro fruto de los impuestos que pagamos en todo el país porque las obras que se hacen en San Luis no es plata únicamente de los sanduiseños sino plata de todo el país entonces recibamos y castiguémoslos en las urnas si logramos hacer eso a San Luis lo transformamos bien hay otro potencial fíjese que estoy dateado ¿no? estoy dateado hay otro potencial muy importante y que se habla hay recursos hay plata pero la falta de gestión de los alcaldes no el turismo San Luis es turístico por excelencia por el clima hay muchos muchos sitios donde todavía explorar hemos quedado con un amigo de ir a ver unas ruinas que aún existen de ir por allá y que hay unas lagunas también importantísimo que va a ser ante el turismo porque el turismo también trae recursos para todos los comerciantes el turismo mueve los restaurantes mueve las tiendas mueve toda la economía ingeniero mire en el tema del turismo todo va relacionado con el esquema de ordenamiento territorial tenemos un esquema antiquísimo del 2001 el próximo alcalde nosotros dice la ley que hay que hacerlo modificarlo o volverlo a crear en el primer semestre entonces allí vamos a crearle las condiciones al empresario yo vivo enamorado del tema turístico pero turismo per notable el que viene hace empresa edificaciones genera empleo dinamiza la economía y creándole las condiciones con temas tributarios cambiando el estatuto de renta como lo dije anteriormente creándole las condiciones una zona industrial San Luis tiene un corredor ecológico hermosísimo tenemos la laguna de Río Viejo tenemos las cascadas de Payandé tenemos las ruinas de Contreras un cementerio una asentación la primera asentación que tuvo el perímetro urbano están allá en Contreras a 6 kilómetros a 6 kilómetros de nuestro perímetro urbano tenemos las mollas del Poira que están a 10 kilómetros estos son piscinas naturales de aguas azufradas en la montaña tenemos unas maravillas en San Luis adicionalmente este es un municipio que está competitivo porque tiene carreteras porque estamos en el centro del país como lo dije anteriormente entonces mejorando servicios públicos estoy seguro que acá se viene el manufacturero se viene el 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 ecotelco el empleo del turismo que esa es es vendiendo bienes y servicios entonces nosotros vamos a crearle las condiciones a todos para que nos miren de manera diferente para que nos miren como una oportunidad de generar empleo de venir a San Luis y ayudarnos a dinamizar nuestra economía. Nuestro candidato, otra inquietud de la comunidad, el acueducto, que es un problema que está por todo el departamento del Tolima y que azota hoy por el cambio climático, lógicamente a la fuente de agua, ¿cómo está ese acueducto y cómo lo podría mejorar? Bueno, nuestro acueducto es muy precario en este momento porque las quebradas que surten los dos acueductos de los perímetros urbanos, Payande y San Luis, en época de sequía con el fenómeno del niño, se secaron hace cuatro años. Y eso se secó porque allá en esa zona están todos los actores de la minería, desde el artesanal hasta el pequeño, mediana y la gran minería. Entonces, allá nos hemos protegido, allá hemos descuidado nuestras fuentes hídricas, la multinacional con sus miles de toneladas cada 15 días, haciendo temblar la montaña y el corregimiento, pues ha ocasionado gran parte de esta realidad. Lo que estamos pensando nosotros, adicionalmente, este dato que no es menor, solamente el 20% de nuestra población, de nuestro territorio, le llega agua por el grifo. Los demás veredas carecen del agua, como Tomogó, en época de verano que tienen que caminar 5 kilómetros para abastecerse, o como La Flor, Jaguaflor, que son veredas bonitas, cercanas, que le llegue el agua con una frecuencia de 4 meses. Y allá en el sur, que se lleva nuestro río Cucuana, lo transportan por nuestro municipio, 14.6 kilómetros de canal, y esas comunidades adolecen de agua potable. Este es un proyecto que tiene que ser un proyecto de envergadura. Hay una quebrada, allá están los estudios hechos del acueducto de los Andes, que solucionaría gran parte de todo el problema del agua potable en nuestro corregimiento, y en el municipio y sus veredas. Y esto lo tenemos que hacer en compañía de la multinacional, que es la que ha ocasionado este problema. Y cómo lo haríamos, sabemos que ellos, esta multinacional es amiga del presidente, de los ministros y todo, que nos ayuden a gestionar con nuestros amigos parlamentarios los recursos para poder solucionar el tema de agua potable en nuestro municipio. Excelente, sería una medida muy buena, y sobre todo ir pensando como en reforestar, en protección de estos sitios, de estas cuencas, de este nacimiento de las quebradas. Y también, también me consta que en Payandé, que Payandé es un sitio muy hermoso, también de San Luis, ¿no? Sí, sí. Payandé, hay un semillero de ambientalistas, porque hay un parque muy bonito, construido y hecho con puro material de reciclación. Es un parque muy hermoso, o sea, que usted contaría con un apoyo importante hacia la comunidad. En nuestro programa de gobierno, en el tema ambiental, lo hicimos mirando la realidad, no de San Luis, sino la realidad del planeta. El cambio climático no es que nos va a llegar, el cambio climático nos llegó y nos está afectando, y lo más duro del asunto es que todavía no nos hemos dado cuenta. Nos pasa lo mismo que el presidente de los Estados Unidos, dice que es carreta. Entonces, como nosotros somos depredadores, el campesino piensa únicamente en talar por su idiosicracia, el minero no piensa sino únicamente en extraer sus materiales, generando afectaciones reales a la comunidad y al medio ambiente. Nosotros estamos proponiendo, primero, crear un vivero comunitario, grandísimo, con especies nativas. En la Secretaría de Planeación y Desarrollo vamos a colocar un dobliente allá, un ingeniero forestal o un técnico ambiental, en fin. Pero sobre todo en el esquema nuevo que vamos a crear, vamos a recuperar las zonas, las zonas protegidas de las fuentes hídricas, de todas las fuentes hídricas de nuestro municipio. La 1333, emanada del Ministerio del Medio Ambiente, nos dice claramente que en los nacimientos son 70 metros de bosque nativo y en el caos y correntías son 30 metros. Le vamos a la aplicación, le vamos a llevar al campesino los recursos para reforestar y vamos a cuidarlas por todos los lados, porque si no lo hacemos, San Luis en 10 años se queda seco. Ah, bueno, muy bien. Excelente eso. Hay una pregunta importante. Uno ve que los candidatos tienen propuestas, están bien documentados, pero a la comunidad muchas veces no le importa eso. Muchas veces le importa eso es votar por el que más le ofrece, por el que más sea amigo, sin saber, bueno, tiene capacidad o no tiene capacidades. Usted con todos los proyectos que hemos hoy manifestado, que son viables, que son realizables, que no son un sueño, ¿cómo va a ser como candidato, doctor Ariel, para que los amigos de San Luis comprendan que hay que comenzar a tener un voto responsable, un voto por que el candidato se lo merezca, tenga más fluidez, tanto en la parte mental de las ideas, en los hechos, y tenga unos antecedentes? ¿Qué va a hacer usted, doctor Ariel, para hacer, para incluir, para entrar en el corazón de los amigos de San Luis? Ingeniero, ese ha sido el reto de esta campaña desde el primer día que la iniciamos. Yo le decía a mis amigos cercanos cuando arrancamos que el reto era muy grande porque la realidad económica nuestra, pues, es precaria, la de nuestra campaña, y eso no ha cambiado. Si yo le contara a usted que estamos siendo pares con las dos campañas grandes económicamente y que lo máximo que he recibido yo como donaciones en mi campaña ha sido 500 mil pesos, usted se sorprende. Y esos 500 mil pesos ha sido gran parte de mi familia, grande, y de amigos cercanos. Y le hemos podido llegar al corazón de las personas con la propuesta, viendo que se han dado condiciones especiales. El tema de corrupción a nivel nacional, que todos los días los medios de comunicación venden, pues, aterriza la gente, la gente se siente hastiada. Dos, en nuestro municipio no es ajeno usted, ingeniero, que maneja medios de comunicación, pero tenemos al alcalde detenido, suenan de que van a detener más personas por actos de corrupción. Y hay un desencantamiento total en todas las comunidades por el tema electoral. Cuando llegamos nosotros, haciendo el caseo, porque nosotros trabajamos mucho el case a casa, lo primero que dicen las comunidades es que no quieren saber nada del político, que todos son iguales. Y nosotros empezamos a explicar nuestro programa de gobierno, nos damos, donde no nos conocen, nos presentamos y en la mayoría de la parte donde me conocen, pues, saben de la trayectoria de este servidor. Y por eso hemos despertado a las comunidades. Nosotros cuando realizamos ya todas las reuniones en el sector rural, no trasteamos a ninguno, las campañas estas se llevan 20, 30 carros llenitas de gente a mostrar lo que no tienen por allá, cuando sabemos que toda esa multitud que va, pues, vota una sola vez. Nosotros hacemos reuniones únicamente con los amigos de las veredas sin transportar una sola persona. Y han sido las mejores por encima de estas dos campañas, porque la afluencia ha sido notable, nos creen, están enamorados de la propuesta, nos defienden, hay mucha gente ilusionada. Estamos diciéndole que hay que castigarlos en las urnas, hay que comérsele todo lo que llevan, porque el cemento, la teja, como lo dije anteriormente, y el dinero y las horas de maquinaria, pues, son nuestras, es de nuestro municipio, de nuestros recursos. Y pienso que la gente está tomando conciencia. Adicionalmente, en el perímetro urbano, allá es Guillermo Murillo, Guillermo Murillo y Casa Sinmarcar. Nosotros, como estrategia, dijimos que no íbamos a marcar ninguna casa, que eso era una falta de irrespeto. Eso lo hacía Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Nosotros le damos libertad a las personas. Las reuniones, ingeniero, de estas campañas son editadas, transportando gente por su poder económico. Nosotros, en el pueblo, la estrategia es el casa a casa, el día a día, diciéndole a los amigos que pueden ir a donde quieran, que reciban lo que traigan. Si llevan mucho dinero, que me llamen a mí, que yo les ayudo a almacenárselo, a empacárselo. Pero que hay que castigarlos el 27 de octubre en las urnas. Pienso que el voto amarrado en esta no va a funcionar, porque las comunidades van a votar a conciencia, por nuestros hijos, por el empleo, por el desarrollo, por todo lo que representamos. Nos faltan, nos falta definir cuál es su partido que está en estos momentos avalando su candidatura. Mi partido es el partido Maíz Movimiento Alternativo Indígena y Social. Lo hicimos, hicimos todo el procedimiento, en Santuís no existía. Los estatutos del partido dicen que hay que crear un comité, creamos el comité con la presencia del presidente del comité departamental, después el comité departamental y nacional nos avaló, y posteriormente el doctor Aquileo Medina nos dio el coaval de cambio radical. El sábado estuvimos en la vereda Jaguaflor haciendo una reunión nutrida de toda esta zona con más de 200 personas, campesinos, oriundos de allá, y contamos con la presencia y la compañía de la doctora Marta Peralta, presidente del partido a nivel nacional. Estamos muy contentos porque tenemos un partido fresco, un partido nuevo, un partido de base, de indígenas, partido de gente luchadora, como lo que representamos nosotros acá en el municipio. Esa es la alternativa. El partido tradicional que ha puesto la mayoría de alcaldes en el municipio de San Luis, que es el conservador, que gran parte del atraso que tiene el municipio se lo debemos a ellos, a la clase dirigente, pues hombre, hoy en día no tiene candidato porque el alcalde, desde su sitio de reclusión, ordenó que el candidato se retirara y están apoyando al candidato liberal. Yo hoy le hago un llamado a todos los amigos conservadores de todo el municipio que nos acompañen, que acompañen la propuesta de este servidor, porque esta propuesta es la propuesta que transforma, que ilusiona, que nos va a dar, a cambiar la realidad de nuestro municipio. Hoy en día me siento más conservador que la clase dirigente del partido conservador que se juega a acompañar, la propuesta del candidato liberal. El candidato, porque ellos lo que quieren es permanecer en el poder sin importar que sea por acto de corrupción o sea pensando en el interés general, que no lo tiene. Entonces, le hago un llamado a las bases conservadores que nos apoyen, que salgan a acompañarnos el día del cierre, el día más importante que es la elección, que nuestra campaña está llena de liberales, por supuesto, y está llena de conservadores que son la base del municipio de San Luis. Nosotros en Maíz, la base del movimiento y todo lo que hacemos, es un partido de centro. Acá no, izquierda es muy poca, nosotros no somos amigos de los extremos, ni la extrema derecha, ni la extrema izquierda. Nosotros somos de centro. Tanto es así que la pelea que mantienen las dos campañas del poder económico, nosotros vamos por el centro. Nos quejamos porque nos maltratan. Y nos maltrata el candidato de la administración diciéndole a las comunidades que ya yo vendí los votos. Por favor, ¿quién vende votos? O yo sí quisiera que me dijeran quién compra votos para yo llevar los míos cuando no hemos votado ni se ha dado el debate electoral. Entonces, ellos hacen propaganda negra, ellos tienen gente allá haciendo esa labor. Yo le quiero decir a los amigos, nos toca defender el proyecto. Ellos allá están pensando con el corazón y no están pensando con la razón. Se sienten amenazados porque nosotros todos los días crecemos. El techo nuestro es grandísimo, el techo de ellos ya hace rato llegaron y van de para abajo. Entonces, a los amigos de todos los sectores, de todas las comunidades, de todas las veredas, defendamos esto que esto es de ustedes. Esto no es para Ariel Lozano, esto es para San Luis, para sus hijos. Cada vez que vengan ellos con esas mentiras, hay que decirles que ninguna plata del mundo alcanza para que nosotros podamos llegar a engrosar, a hacerle bomba en la camiseta a esas campañas. Nosotros estamos convencidos que con la propuesta y el programa de gobierno y la alegría que hemos mostrado, pues podemos llegar el 27 de octubre con el triunfo. Ellos están asustados porque tienen problemas internos. La administración uno todos los días, que el presidente del partido conservador ya no está en la campaña de la administración cuando estuvo ahí todos los cuatro años. Que los concejales allá peleando con los empleados porque ellos quieren obligar a la gente, a adoctrinar a la gente, que tiene que ir a las reuniones con la familia y que tiene que acompañar la propuesta de ellos. Entonces, nos toca tener fortaleza. Con el amigo que de pronto sabemos que le van a dar dadivas. Llegarle allá y decirle, recibala. Eso no es de ellos, eso es nuestro y votemos bien. Ese es el mensaje que mando desde acá. Bueno, mi doctora Ariguel, en todo caso, me alegra muchísimo. Tiene muy claras las propuestas. Buenas propuestas, excelentes propuestas. Como ingeniero forestal que soy, lógicamente que me encanta lo que estaba pensando hacer con el medio ambiente, con la protección de los ríos, que es nuestra fortaleza de todo lo que tenga que ver con la vida, que es la vida, en última lo que es. Sí, señor ingeniero. Nosotros, yo soy un campesino oriundo de mi municipio. Trabajé muy pequeñito, nos formamos a base de berraquera. Estoy convencido que si no cuidamos los recursos naturales, pues no va a haber futuro. Nosotros nos toca comprar predios, nos toca tener una conciencia diferente. Hay que cambiar idiosicracia y le vamos a dar durísimo al tema pedagógico. Si nosotros le damos duro al tema pedagógico, nuestro campesino va a hacer la labor con cariño y con amor. Le quería adicionar lo siguiente al tema de la educación. Yo fui el autor de las tutelas que garantizaron el transporte escolar en el departamento. Gracias a ellas me gané como 40 demandas del alcalde de la época y cuando ya estaba bien emproblemado me llegó una llamada del magistrado auxiliar de la Corte Constitucional de Alberto Rojas Ríos diciéndome que me había ratificado las tutelas que garantizarán el transporte escolar en nuestro municipio y en el departamento. Lo hicimos en el periodo anterior, en este periodo del año 2017 colocamos el desacato. Le digo a todos los niños, a todos los papitos, a los transportadores, con Ariel Lozano en la alcaldía vamos a tener transporte escolar desde el primer día del calendario hasta el último día. Vamos a garantizar los recursos, tenemos que alimentar ese rublo con presupuesto y con empresa privada para que nuestros niños no caminen largas jornadas, para que no se transporten cinco o seis en una moto, parecen esas motos bucetas o para que no lo hagan en bicicleta. Entonces, solo les pido que miremos bien, miremos la hoja de vida de los candidatos, que la propuesta nuestra la estudien, que la observen, que es una propuesta respetuosa, humilde, que es una propuesta que transforma, que ilusiona y que, por supuesto, nos va a dar lo que no han dado los 30 años anteriores. Solo nos resta decirle a mi doctor Ariel que le deseamos muchos éxitos en su campaña, le deseamos que el municipio de San Luis sea quien gane en últimas, con las propuestas que lleven a cabo. Y pues ya para cerrar, él como es nuestro invitado, quiero que el doctor Ariel se despida de todas las personas que nos van a compartir, que nos van a ver a través de YouTube, de Internet, de las redes, nos van a ver para que, pues lógicamente, se vote a conciencia y los amigos del doctor Ariel, pues, se ratifiquen más en sus propuestas de irlas diseminando por todo el municipio. Doctor Ariel, en todo caso, muchas gracias y aspiramos que usted nos dé el mensaje de despedida. Muchas gracias, ingeniero, por esta oportunidad tan grande que usted nos brinda. Yo le quiero decir a todos mis amigos, a los líderes, a los paisanos, a los amigos conservadores, que es el 60%, 70% de nuestro municipio, que hoy me siento más conservador que ayer, a nuestros amigos liberales, que tenemos que cerrar filas, tenemos que cerrar filas. Hay mucho en juego, como nunca se ha dado que salga una campaña diferente, como nunca se ha dado, que esta campaña tenga vocación de poder, de poderle ganar a ellos. Entonces, eso lo hacemos con el concurso de todos. Acá a todos nos toca colocar nuestro granito de arena. Si colocamos nuestro granito de arena en todos los puestos de votación, en nuestras casas, con nuestros amigos, allá donde estemos, pues les vamos a dar una sorpresa grandísima, les vamos a dar un golpe de opinión que va a garantizar que San Luis se transforme. Yo les pido que contagiemos al amigo, que contagiemos al hermano, que contagiemos al familiar, y salgamos masivamente el próximo 27 de octubre a votar por la propuesta de Ariel Lozano en su partido Maíz, marcando Maíz, Ariel Lozano. Y acompañándome las listas al consejo de los amigos del movimiento Maíz, de los amigos que están en AICO, que van con esta propuesta, de los amigos que están en Cambio Radical, que es mi segundo coaval, que nos acompañan, los amigos del corregimiento, los amigos de las veredas, todos, por favor, defendamos y salgamos a castigar a los corruptos, y se castigan es con votos. Hay que recibirles de todo, por supuesto, pero allá votemos a conciencia. Muchas gracias. 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 Gracias.